Desconocidos ingresaron esta madrugada a la casa del alcalde de Morales, Carlos Pilco Balvin, se robaron un televisor de 50 pulgadas y otros objetos de valor. Pasinerosos habrían trepado la pared y salieron con lo robado palanqueando la puerta principal. Esta mañana avalancha de piedras bloqueó el pase a la altura del sector Elabra, carretera Fernando Belaúnde Terri Sur, camino a Juanjui. Derrumbe bloqueó un carril de la vía. Trabajadores de subcontratistas resguardaron la zona para evitar accidentes de tránsito. Esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arevalo, visitó Lamas y verificó el avance de las obras del Plan Copescu que ejecuta el mejoramiento de las calles de la ciudad. Premier dijo que podrían resolver el contrato con el consorcio por incumplimiento de tiempo de ejecución de obras. Senami dio a conocer el ingreso del décimo quinto friaje a la selva peruana. Estará acompañado por lluvias, relámpagos, vientos y bajas temperaturas. Familiares de joven que chocó contra estrado levantado en la avenida de la peruanidad denuncian a partido político. Conductor resultó con la pierna fracturada y necesita ayuda. La presidente del Comité de Damas, Manos Unidas, entregó apoyo económico a Waldemar Contreras, popular personaje conocido como el huacho, que muestra un sobrepeso y presenta múltiples dolencias. Ya Cucatina pronto contará con servicios de agua y desagüe. Salud de niño de cinco años con cáncer a la vejiga se complica. Reparan pista hundida e intersección de los jirones Santa Rosa y Augusto Beleguía. Amigos y amigas de San Martín, sé que aún muchos de ustedes no han decidido su voto. Lo entiendo. Nuestro país vive momentos que generan mucha desconfianza en la clase política. Pero tenemos que sobreponernos y recuperar la confianza y la esperanza que juntos podemos construir un San Martín mejor. Se lo debemos a ellos. Tu voto tiene la responsabilidad de garantizar a nuestros niños y niñas un presente diferente y un futuro mejor. Tú nos conoces. Somos Nueva Amazonía. Este 7 de octubre con fe y esperanza marca los cuatro arbolitos. Nueva Amazonía, un sentimiento. Este 7 de octubre marca los arbolitos de Nueva Amazonía.